En el marco de un acto que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, estudiantes de diferentes centros educativos pertenecientes a Distrito Educativo 0706 fueron reconocidos por ganar los primeros lugares en un concurso de lectura realizado en esta ciudad. En el día de hoy nosotros vamos a entregar los premios del séptimo concurso de lectura que celebramos el día 10 de mayo con el propósito de seguir incentivando la lectura en los niños naturalmente para poder lograr un mejor desarrollo en la República Dominicana a través de la lectura. De acuerdo con las aclaraciones de la técnico Luz de Yanira Almanzar, con este concurso se busca promover el amor a la lectura de los jóvenes estudiantes. Ah, ya te dije anteriormente que participaron esos centros, Paulina Valenzuela, Gregorio Luperón que se llevó el primer lugar, el segundo lugar lo obtuvo la Escuela Padre Hebrea, los otros lugares, Paulina Valenzuela, Gregorio Luperón y Juan Pablo Duarte, son todos del Distrito Educativo 0706, excepto una que es la Padre Hebrea, que es del Distrito Educativo 0705. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.